¿Cómo se convierte en el gastronómico? Para poderlos vender ya a los consumidores, ya sea a los locatarios o a los turistas nacionales y extranjeros. Con gran éxito se llevó a cabo en las instalaciones del Planetario del Cobach, Casa de Ciencia y Cultura en Tapachula, Chiapas, la Expo Gastronómica, Pesca y Productos Sustentables, que fue realizada por los alumnos de la Universidad UNIT, junto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAP y otras organizaciones gubernamentales que se sumaron a este proyecto. Pues mira, es la participación de los alumnos del octavo cuatrimestre de Mercadotecnia junto con E.Cosecha. E.Cosecha buscó a la universidad para que les profesionaran unos alumnos del área de Mercadotecnia, que tiene que ver mucho con la creatividad que hicieron en el evento de hoy. Es una gran idea, la verdad, nada mejor que dar a conocer a toda la población de todo lo que es rico Chiapas, de todo lo que es el pescado, lo que es el queso, lo que es el café, de todos los recursos que nosotros tenemos, más que nada, pues poderlos dar a conocer al público. Y nada mejor que consumamos lo propio. Ha sido una experiencia muy padre y que pues hoy ya estamos llevando a cabo después de cuatro meses de organización con todo mi equipo, somos once compañeros. Entonces pues es una experiencia muy padre llevar todos los aprendizajes que tenemos en el aula y llevarlos a la práctica, ¿no? Entonces hemos tenido apoyo de muchas organizaciones importantes que hacen que se vaya fortaleciendo el lazo para el proyecto de cosechas. Fue un reto, ¿no? Porque jamás habíamos organizado un evento, este es nuestro primer evento que organizamos, ha sido un éxito, gracias a Dios. Y pues es muy padre para todos. El objetivo es la conservación del medio ambiente, comunidades productoras chapanecas que han adoptado prácticas de producción sustentable, encontrando así limitaciones de valoración y demanda para comercializar sus productos a nivel nacional e internacional. El hecho de que puedan ellos, que son las nuevas generaciones, que son los responsables de cuidar este hermoso planeta, que lo puedan, que puedan llevar todo lo que tienen, lo que están aprendiendo dentro de un aula y lo puedan expresar de esta forma, es muy importante. Creo que una experiencia como esta no tiene precio, una experiencia como esta te ayuda a crecer, pero no solamente como profesionista, sino como persona. Eso conozco por el mundo, noticia de Chiapas, Edgar Moreno.